mira todo esto mire que tienes ahí en el en la hornilla que se está haciendo oh dios mira vale que te falta por picar las uvas las vas a picar hay que rícura que vamos a cocinar hoy ya le hiciste el café a papá te gustó al en se despertó nina y salió el sol vamos a darle comidita que le vas a dar a nina ok que le vas a dar a ella le vas a dar el pescado y lo vas a cocinar ahí ay que rico mira porque no le dices ves al vídeo y le dices margie gracias dile dile vale ya está muy ocupada cortando sus cosas un besito gracias por todo jugarás con ella mañana y